Y mucha atención que la Oficina de Tránsito de Buenaventura ha manifestado que este fin de semana redactiva los operativos de control con el fin de inmovilizar las motos que incumplan la norma. Recordemos que las motos que se muevan el día viernes desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la mañana del sábado, igualmente el día sábado de 11 de la noche hasta las 6 de la mañana del domingo, y el domingo de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana del lunes siguiente, van a ser inmovilizadas. Esto con el objetivo de reducir la accidentalidad protagonizada por los motociclistas, según dice la autoridad. A través de la Secretaría de Tránsito, este fin de semana se retomarán los operativos encaminados a verificar que se cumpla el decreto 033 de 2009, el cual prohíbe la circulación de motocicletas el viernes y sábado de 11 de la noche a 6 de la mañana y los domingos de 11 de la noche a 5 de la mañana. La idea es que los conductores de este tipo de vehículos acaten la norma y eviten posibles sanciones. Bueno, entre los operativos se va a tener en cuenta la prueba de alcoholemia para los conductores que conducen en estado licoramiento, en donde echa la prueba, se encuentra en primer grado el conductor que conduce un vehículo, se le inmoviliza el vehículo, se le aplica una sanción de 45 salarios mínimos diarios legales vigentes. Si echa la prueba, el conductor del vehículo demuestra una prueba de segundo grado de licoramiento, se le inmoviliza el vehículo, se suspende la licencia de 3 a 8 años y se le inmoviliza y se le aplica una sanción de 45 salarios mínimos diarios legales vigentes. La norma está vigente desde hace 3 años, sin embargo algunos motociclistas continúan infringiéndola, por lo que se intensificarán los operativos de los agentes de tránsito. Sí, se le va a aplicar sanciones a los conductores de esos vehículos, teniendo la salvedad que algunos de esos conductores, por lo menos los que están prestando servicios a domicilio, los que trabajan en la sociedad portuaria y todo aquel que por sus necesidades del servicio tiene que movilizarse a esa hora, pero debe ir plenamente identificado y con la orden de trabajo del documento de su empresa que lo acredita. Otro de los propósitos es que disminuyan los accidentes de tránsito provocados en su mayoría por motociclistas. La Universidad del Quindío, CREAD Buenaventura, informa que hasta el 14 de junio de 2012 están abiertas las inscripciones para las siguientes carreras. Administración de negocios con énfasis en negocios internacionales o turismo, Administración financiera, Tecnología en gestión financiera, Salud ocupacional, Tecnología en obra civil y Licenciatura en pedagogía infantil, Ciencias sociales con énfasis en básica primaria y pedagogía social para la rehabilitación. Cualquier información comunicarse al teléfono 2447-550 o ingresar a la página www.uniquindío.edu.com Hoy un vehículo dedicado a recoger las basuras en la ciudad le provocó un susto a la comunidad cuando una fuerte explosión lo sacudió y además mostró indicios de estarse incinerando. Rápidamente la autoridad es intervinida. En horas de la mañana se presentó un incidente con un vehículo recolector de basura que ante la mirada atónita de los transeúntes comenzó a incinerarse, por lo que los bomberos llegaron a atender la situación. Según versiones de algunos testigos, dicen haber escuchado un estallido en el interior del vehículo. Bueno, sí, recibimos un llamado que había una explosión de un carro de la basura. Llegamos a este sector, al frente de Telecom y vimos que el carro estaba prendido, la parte trasera donde ellos recoletan la basura. Averiguamos al operador, nos dijo que él estaba compactando cuando sonó la explosión. De buena que como estaba la tapa del carro, compactando, la llama no salió fuerte hacia la parte posterior. Por seguridad, el carro recolector fue trasladado por la Policía y la Armada Nacional a un sitio apartado para evitar que la situación se complicara, evitando colocar en riesgo a las personas cercanas al vehículo. Incluso a raíz de la explosión, ese vehículo fue llevado hasta el botadero de basuras ubicado en Córdoba por parte de las autoridades con unidades antiexplosivos para poder hacer una tarea de revisión completa. Se desvirtuó que haya sido producto de una especie de atentado como se rumoraba en la ciudad. Se confirmó que hubo al parecer una mezcla de sustancias, lo cual es motivo también de investigación. Hasta el basurero de Córdoba llegó el vehículo recolector de basura que se vio involucrado en la inexplicable explosión presentada en el centro de la ciudad. Cuando hacía su recorrido habitual, allí unidades de la Policía Antiexplosivos y también la Segunda Brigada pudieron corroborar lo que había al interior, donde se percataron que se trataba de sustancias que al tener contacto hicieron combustión. Verificamos con el personal de antiexplosivos, sin embargo el primer dictamen, el dictamen preliminar es de que no hay ningún residuo ni presencia de material explosivo, sin embargo vamos a establecer realmente qué fue lo que explotó. Según las autoridades, el hecho no estuvo relacionado con una explosión provocada por algún artefacto peligroso. ¿Cómo se creyó inicialmente? Bueno, el personal de explosivos es altamente capacitado y ellos son peritos en esa materia y van a establecer exactamente qué sustancia fue la que hizo explosión. Entonces determinarán si había alguna clase mínima de explosivo o fue otro elemento que de pronto al juntarse con otro, pues tienen alguna reacción. Las autoridades adelantan la investigación con el fin de identificar plenamente las sustancias y averiguar cómo llegaron hasta el vehículo recolector. Noticieros de Buenaventura También queremos recordarles que estamos ubicados en el centro de la ciudad, calle La Virgen, parte alta al lado del Templo Adventista, calle La Virgen, parte alta al lado del Templo Adventista. En noticieros de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Recordemos la promoción del mes de mayo organizado por la empresa Gane Buenaventura. En el mes de las madres, Gane Buenaventura te premia semanalmente. Para ganar mercados envía formularios de chance no ganadores con tus datos personales mayores o iguales a 1.200 pesos. Si prefieres televisores LCD o minicomponentes de sonido, envía formularios mayores o iguales a 2.100 pesos. Los sorteos se realizarán todos los martes del mes de mayo por zonas. En los puntos Gane del Centro Comercial Bellavista, el Centro Comercial Viva Buenaventura y la sede principal. Recuerda, los formularios deben ser renovados cada semana para poder participar en el siguiente sorteo. En Gane Buenaventura, si paga apostar. Ante las quejas de la comunidad frente a las bodegas para almacenamiento de carbón que operan en el cielo abierto en Buenaventura, así como la falta de condiciones técnicas a la hora de movilizarlo por la avenida Simón Bolívar, el alcalde de la ciudad fue consultado. Bartolo Valencia ha manifestado que la medida que va a tomar espera que le guste la comunidad, con el objetivo de que si bien el movimiento de carbón genera recursos, no se afecte la salud pública. Ante las nuevas quejas por parte de habitantes de sectores en los cuales funcionan depósitos para almacenamiento de carbón, el alcalde aseguró que a través de la administración distrital se tomarán las medidas necesarias para que no continúen presentándose inconvenientes que afecten a los vecinos de este tipo de empresas. Hoy hay que establecerlo y definirle su sitio estratégico donde va a ir cada una de las actividades y así decirle a los empresarios que hoy están con ese tema en ese lugar, no va a ser el lugar, no es el lugar, tenemos que llevarlo a un sitio idóneo donde realmente podemos respirar un buen ambiente los que vivimos en este territorio. El mandatario local manifestó que es hora de ponerle más cuidado al tema que viene afectando a los moradores de varios sectores residenciales como Nayita, Santa Cruz y de la avenida Simón Bolívar. Mucha atención, comunidades de la policía en conjunto con la Armada Nacional dieron captura a un hombre que según la autoridad está vinculado con una banda delincuencial conocida como La Empresa. Unidades de la Armada Nacional en coordinación con unidades del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía lograron la captura de Darvinson Candelo Candelo, alias Casabe, uno de los sujetos más buscados y presunto cabecilla de la banda criminal La Empresa, que delinque en el puerto de Buenaventura. La captura de alias Casabe se produjo en el barrio Matiamulumba, Comuna 12, hasta donde llegaron tropas del gaula militar Buenaventura, adscritas a la Brigada Fluvial de Infantería de Marina Nº 2, con el fin de dar cumplimiento a una orden de allanamiento a una vivienda que al parecer era utilizada por el delincuente como epicentro de sus actividades delictivas. Contra Casabe existe orden de captura por el delito de extorsión agravado en concurso heterogéneo y por el delito de fabricación, tráfico, almacenamiento y porte de armas de fuego y munición, la cual fue emanada por el juez tercero municipal de Buenaventura con funciones de control de garantías. El capturado de 30 años de edad fue puesto a disposición de la Fiscalía de esta ciudad. La empresa BMA, operada por Proactiva de Servicios S.A.S.P., informa a toda la comunidad de Buenaventura los cambios y el recorrido de los carros dedicados a la recolección de las basuras. Las Monjas, pasajes primera etapa, sector de Fundelpa, Revoltería Don Mario, pasaje Berraquera, recta de la panadería de Antiguo Idema al Núcleo, pasaje segunda etapa, La Cancha, Chorizo Loco, Pillar en Guadalupe, Dar Salud y Bomberos hasta la panadería frente a Fundelpa, lunes, miércoles y viernes, 10 de la noche a 6 de la mañana. Calle de Las Baldosas, pasaje de Los Cambindo, El Bolívar con sus pasajes, Las Américas, sector del colegio, calle 8, calle Las Piedras, Antiguo Idema, Camilo Torres y La Mónica, culminando en el sector de la Antiguo Idema de la Independencia, lunes, miércoles y viernes, 10 de la noche a 6 de la mañana. Para más información, llame al teléfono fijo 2400077. Yete.